Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados, calibre 50 Las camionetas llevan clavo, pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta, el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina, pura rola de chalino Arriba de la troca, tiro mo por el camino Relacionado, conectado, un influyente Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis padres americanos, sangre caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios, todos entran en acción Con los fierros tocamos matar y leer y derrum 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas Loca, la vida es corta, psychos en la droga Mis ojos se notan, nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando me van a encontrar Por el male con bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Me cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha, aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Spin en la producción, cabrón 2000 y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo ¿Y dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores? ¿Para dónde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Música de fondo Míranos ahora, más feliz no puedo estar, tal como lo prometí, gracias por confiar en mí. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión, de que bien se ven los ojos, tanto que decir que no. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignar, yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Yo te amaré, porque estás pensando en mí, porque estás pensando en mí. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Yo te amaré, aunque tú existenceo enough. Yo te amaré, obwohl eres vuestru de mí. Me pediste que te olvidara y te lo quería cumplir Ahora explícame que es lo que quieres que ya me pedí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste que no eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte, ya lo supe Me costó trabajo el aceptar, muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, no vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería No vayas a llorar, no vayas a llorar No vayas a llorar, no vayas a llorar ¿Pueden vernos a llorar? Puedes ver en el mismo momento Múnca Y después Puedo ver en un besín Baby, can't we meet at the same time, same day? Baby, can't we meet at the same time? Baby, can't we meet at the same time?